Yo creo que desde aquí debe tener una gestión, el liderazgo, la municipalidad. Hoy que tengo una oficina municipal, este, ¿cómo se llama esto? O la OMP. DMP. PMT no. Esto debe dar el liderazgo. Realmente necesitamos un eje aglutinador. Y por naturaleza debe ser la municipalidad. ¿Verdad? Que pueda llevar esto. Ya con la pensada, lo que se ha expuesto acá, pues empezar a trabajar. Yo creo que las comisiones se tienen que dar, pues. Pero creo que es un segundo o tercer reunión que ya podemos comenzar. Afortunadamente hay un poco de tiempo. Afortunadamente. Aunque eso es todo rápido, pero yo pensaría que a medida que con la gente que estamos involucrados y que querramos participar, creo que empecemos. Porque como vuelvo a repetir, es una oportunidad que se decara a dar cuenta de lo que se está haciendo. Y no es por casualidad tampoco que se escondió PacZoom, ¿verdad? Porque realmente la conversación se emprendió con PacZoom y esa conversación puede pasar en PacZoom. No es en cualquier mundo ni que se pueda hacer lo que vamos a hacer. Entonces, realmente hay que tomar la oportunidad de ambos partidos. Sí, para todos. Para nosotros, definitivamente, en forma de esa conversación, ¿verdad? Y ayudarlos y traer todos los que van a trabajar. Y el toque local, creo que sí se puede dar el toque local. Es una cosa muy importante. El toque local es lo que de verdad le va a dar vida a... Eso es, no, creo que viene alguien de afuera y se topa con una pared. Y tiene cambios, si comiste el toque local, pues una bienvenida o estamos acá. Creo que eso le da la mayor gracias a los otros. ¿También? Pues ahí ya salieron muchas cosas. Y lo que me gusta a mí más bastante es este, ¿verdad? El que ir ya viendo quién va a tomar, estar encargado de qué, ¿verdad? Y quiere realmente tomar como, decir, bueno, este es mi área de concentración y hoy me voy a encargar de eso. Yo creo que eso es muy importante para seguir adelante esto, dándole pasos concretos.